A través de las redes sociales, circula un video donde aparece el basquetbolista Alexis Cervantes, quien fue recientemente localizado, tras ser privado de su libertad. El pasado 21 de diciembre, el jugador profesional de baloncesto y el taxista Marco Sandoval Julián desaparecieron cuando se dirigían de la ciudad de los Reyes Michoacán a Guadalajara Jalisco. Ayer 29 de diciembre, la Fiscalía General del Estado de Michoacán, informó que ambos fueron localizados con vida, tras un operativo interinstitucional en el municipio de Venustiano Carranza, de donde desaparecieron el pasado 21 de diciembre. Trascendió que estaban amarrados a un árbol y con lesiones físicas. En las imágenes aparece con la misma sudadera con el que fue localizado, y explica el motivo por el cual habría sido privado de su libertad. En el video asegura que se ha sacado fotos y videos con armas y con la mafia de Sinaloa, asimismo, detalla actividades delictivas de un primo suyo a la orden de un sujeto llamado el Chapito Isidro en Sinaloa. Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado respecto a este video que circula en redes sociales, y tampoco han brindado más información respecto al caso. Francisco Cervantes Guerrero, originario del pasado de Sinaloa, soy bascapulista profesional en una trayectoria de 14 años, y el motivo por el cual estoy aquí es porque unas personas me hicieron la parada, me encontraban en mi celular, cosas muy comprometedoras, las cuales son fotos, videos, con armas, fotos con la mafia de Sinaloa, el cartel de Chapito Isidro, fotos con mi primo que trabajaba para Chapito Isidro, que era jefe de pistoleros de una zona de Guasave que patrullaban en el centro hasta el malecón. Mi primo trabajó desde hace muchos años, trabajaba con Chilo, con un 02, en el Naranjo, él ahí vive en el Naranjo, Naranjo o Sinaloa, o Sinaloa del Geima. Exactamente no sé por qué es en los límites. Trabajaba para él, luego empezó a trabajar para el gato, el gato se llama ahora. Anteriormente de las fotos y videos que yo tengo de eso, a mi primo lo pidieron ahí en Guasave como apoyo para patrullar y se fue para allá. Yo tenía tiempo que no lo miraba y un día hablamos y nos fuimos a tomar, nos gustó el desmadre, nos gusta el desmadre, nos encanta la cocaína, nos llevamos a la edad y pues es el motivo por el que estoy aquí, por las fotos, por videos, por comentarios, comentarios de los cuales me vuelvo a los carteles de aquí en Michoacán, como si yo fuera alguien pesado, con lo cual soy un simple basquetbolista, pendejo, fanfarrón, farol, me quiso demostrar algo que no es, mensajes en los que digo que he desplazado gente y que no puedo dormir, diciéndole a amigos míos como si yo fuera, como si no me conociera lo que soy. Y pues es el motivo por el que estoy aquí, no es porque yo sea algo bueno, estoy consciente, 100% consciente, tengo días aquí y se lo digo sinceramente, acepto el castigo y la lección, la tomo, porque toda la vida ha sido así. Fausto Isidro Mesa Flores El Chapo Isidro es un narcotraficante que opera al norte de Sinaloa y sur de Sonora, donde mantiene disputas criminales con otros grupos como el Cárpel de Sinaloa. Actualmente el Departamento de Estado de los Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a su arresto. Antes de 2010 trabajaba para los Beltrán Leiva, pero al paso de los años constituyó su propia organización criminal que trafica drogas desde Sudamérica. Alexis Cervantes se encontraba en Michoacán tras ser contratado por equipos aficionados de básquetbol en los municipios michoacanos de Tancítaro y Los Reyes, una práctica recurrente en México cuando la Liga Nacional de Baloncesto Profesional se encuentra en receso. Trascendió en medios michoacanos que tanto Alexis Cervantes como Marcos Sandoval Julián fueron torturados durante el tiempo en el que estuvieron en cautiverio. El taxista sufrió lesiones en ambas manos y debió ser intervenido quirúrgicamente este jueves. También se difundió una imagen en la cual aparece Alexis Cervantes de rodillas, siendo apuntado por un fusil, imagen que por cuestiones de las normas de conducta establecidas por YouTube no podemos difundir. Alexis Cervantes juega como pivote y ha vestido las camisetas de los equipos abejas de León, corre caminos y libertadores de Querétaro, todos de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, el principal torneo profesional mexicano. El basquetbolista también ha jugado para frailes de Wasabe, mineros de Caborca y gigantes de Jalisco, del circuito de baloncesto de la costa del Pacífico, una del noroeste y occidente de México. En el estado de Michoacán se suscita actualmente una confrontación entre el cártel Jalisco-Nueva Generación, y el conglomerado criminal que agrupa a todos los cárteles michoacanos denominado Cárteles Unidos. Finalmente, de acuerdo con el portal El Imparcial, durante los ocho días que permanecieron en cautiverio, Alexis y Marcos fueron torturados por integrante del cártel Jalisco-Nueva Generación. Según el medio antes referido, fuentes policiales confirmaron al cártel Jalisco-Nueva Generación como la organización responsable de plagiar al básquetbolista Alexis Cervantes y al taxista Marco Sandoval Julián el pasado 21 de diciembre. Esto según el medio, de acuerdo a información obtenida por Imagen Noticias. Ante las autoridades Alexis declaró haber sido obligado a grabar un video para relacionarse con personas dedicadas a actividades ilícitas. La videograbación fue difundida esta tarde en redes sociales. Alexis Cervantes se trasladó la mañana de este jueves a su natal Guasave en el estado de Sinaloa en un avión del gobierno michoacano. En tanto, Marcos Sandoval el taxista sigue internado en un hospital público debido a lesiones graves en su mano derecha. Alexis estos días sirvieron para para que mucha gente pues se uniera se uniera en torno a a a tu a tu a tu caso. Me imagino que como muy agradecido, ¿no? Sí, muy agradecido. Con eso, la verdad, yo no he visto nada. Gracias a todos. Gracias por ver todo el día. Me ha gustado mucho el día por aquí. Me ha gustado mucho la toda la pregunta en redes sociales. Me ha gustado mucho la apoyo, porque con mis hermanos, todo el mundo muy unido. Gracias, estamos aquí en casa de allá. ¿Te imaginaste ahora que pudiste jugar a pasar algún día por esto en la viva zona? Claro que no. Uno siempre va a hacer lo que no se evita nada más y es cual que pasa. ¿Aceptarías tu invitación para jugar allá en el estado de Michoacán, Alexis? ¿Ya hablaste con tus papás? ¿Ya tuviste alguna plática con tu familia? Anoche. Anoche. ¿Va a haber fiesta en San Antonio, Alexis? No sé, yo creo que quiero descansar. Gracias, Alexis. Muy amable. Bueno, pues ahí está muy bien. Auditores escucharon las palabras. Adiós.